Esta semana en Revista Grilla, piña en la mira. El rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se embolsó 128 millones de pesos según la estafa maestra. Ordena López Obrador a la Secretaría de la Función Pública investigar el escandaloso fraude. Un morenista suple al secretario de Gobernación en Tabasco. Es la opinión editorial de Jorge Cantón Cetina. La austeridad es el compromiso social de los diputados, afirma Nelly Vargas. Quienes ocuparán una curul a partir del 5 de septiembre dirán adiós a los 150 mil pesos mensuales, a los viajes de placer, a seguros médicos especiales, hoteles y facturaciones de comida por el trabajo en comisiones. Robos y extorsiones. La fe en tiempos adversos. Debido al incremento que han tenido en los tres últimos años las agresiones del crimen organizado a peligreses del cristianismo evangélico, la asistencia a los templos ha disminuido un 20%. A rendir cuentas, el fin de la opulencia. Aunque en diciembre del año pasado ganó la reelección para continuar al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, los planes y lujos de Carlos Romero de Champs podrían cambiar tras el triunfo de López Obrador, quien se comprometió a acabar con el caciquismo sindical. Premio La Laaltad, un político que ya vale oro negro. Por la experiencia en el recorte presupuestal a los burócratas de la Ciudad de México, Octavio Romero Oropesa promete el perfil idóneo para acabar con los despilfarros en el sector petrolero y hacer que la industria vuelva a ser fructífera.